Música Bueno, quiero manifestar que nuestro establecimiento desde alrededor de 20 años que tenemos la pre-básica hemos contado habitualmente con educadoras nivel NT1 y NT2 ambas entusiastas dedicadas a sus quehaceres al 100% con dos técnicos al igual Música Nuestro Liceo Capitán Ábalos tenemos este sector que es el sector de Kinder en el horario de la mañana estamos al Kinder y en el horario de la tarde está el pre-Kinder trabajamos lo que es conciencia fonológica trabajamos también pensamiento matemático trabajamos también el reconocimiento de textos simples como la primera herramienta que es su nombre trabajamos con el compartir algo especial en esta hora los niños expresan sus opiniones, sus sentimientos trabajamos comprensión lectora también trabajamos lo que es la argumentación durante todo el día y en forma transversal trabajamos lo que son los valores la importancia de compartir sin pelear Música Nosotros tenemos 50 años sirviendo a la comunidad nuestro Kinder tiene una matrícula de 21 niños tenemos dos cursos por nivel y por nivel tenemos dos días en cada curso tenemos dos días en la semana en la que los niños salen un poco más tarde que tenemos extensión horaria porque tenemos dos talleres que se imparten en la tarde que uno es de matemática de refuerzo y el otro es de deporte tenemos un taller de inglés que se imparten los días a cierres para completar un poco el aprendizaje de los niños Música Me parece bien que las tías son simpáticas y cuando las tías me mandan la tarde me gustan los juegos me gusta la comida me parece muy bien todo es todo es muy divertido todo es y las profesoras me tratan bien y la comida es muy rica y los profesores nos tratan increíblemente muy bien Música A mí me gusta porque mis compañeros son súper buenos me ayudan y las tías opino que se portan muy bien los juegos son buenos y la comida es muy rica Música Música En esta escuela los niños se quieren y se aman nosotros trabajamos para que nuestros niños cada vez sean mejores les va a encantar yo sé que así Beto Música Gracias por ver el video.